El siguiente programa sábado para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Ahora sí tenemos sonido, discúlpeme, le ofrezco disculpas. Fue un error mío no colocar las baterías al micrófono, pero aquí estamos. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es lunes 12 de septiembre del año 2016. Son las 9 de la noche, un minuto. Y aquí comienza Impacto con las informaciones más importantes que vamos a presentar esta noche. Ya no habrá pico y placa en Bucaramanga los sábados, según el director de tránsito, Miller Salas. Así quedó el nuevo pico y placa en Bucaramanga, según la dirección de tránsito. No habrá comparendos pedagógicos, sino sanciones a quienes inclincan la norma. Muerto motociclista en el Boulevard Santander con carrera 15. Dice, cuando taxista se comió el semáforo, los atropelló, se voló y fue retenido por otros taxistas y motociclistas. ¿Qué dice el conductor del taxi sobre los policías bachilleros que se comieron el pare y que le pegaron a su vehículo? El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, General William Ruiz Garzón, habló de que se van a entrar a ejercer acciones más fuertes contra la pandilla de motociclistas que los jueves en la noche generan caos y desorden en las vías. En la estación de Metrolínea de la isla, delincuentes que estaban atracando un bus fueron capturados por la policía. Policías en puestos de control solo piden la cédula para verificar antecedentes, pero no requisan a pasajeros de moto, bolsos ni caletas en la moto, con razón tantos atracos y delitos que cometen los delincuentes que usan la moto haciéndonos quedar mal a los motociclistas. Ramiro Vázquez, veedor ciudadano, pide que se instale puente peatonal en la carrera 25 con avenida Quebrada Seca para proteger la vida de estudiantes, enfermos que van a la clínica comuneros, deportistas que van al parque de los niños y al gimnasio y personas de la tercera edad que van a misa. Padres de familia de la normal superior de Bucaramanga se oponen a tumbar los árboles y algunos salones para construir el intercambiador del mesón de los Búcaros. La secretaria de Obras Públicas del municipio dice que es necesario. La policía metropolitana de Bucaramanga invita a vivir en paz el mundial de fútbol sala que se realiza en esta ciudad. Alirio Mantilla, presidente del Motoclub Renegados de Bucaramanga, en la inauguración de Motodías entrega un detalle al chileno Leonardo Castro durante la inauguración de Motodías, el centro de las motos en el norte de Bucaramanga con nuestro amigo Mauricio. Florida Blanca, pandilleros y traficantes de Bucaramanga son los causantes de tráfico de estupefacientes y asesinatos en la cumbre, dice el alcalde Héctor Mantilla. En Quirón protestan los niños jóvenes y adultos porque el alcalde quiere dañar la cancha de fútbol para construir una carretera. Niños venezolanos residentes, perdón, Enrique Caro reporta la explosión de un tubo del agua el viernes en la noche sobre el viaducto García Cadena por la explosión debido a las obras del tercer carril. Niños venezolanos de la frontera con Colombia buscan cupos en colegios de Cúcuta, no quieren estudiar en su país. Comenzamos en impacto el defensor de los motociclistas de la familia del transporte. Veamos qué es lo que dijo el director de tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, a raíz de que el defensor de los motociclistas fue el único que le expuso razones valederas y soluciones para que no adoptara la medida del pico y placa. Las señoras de los centros comerciales solo se dedicaron a decir que no lo pusiera porque perjudicaba las ventas. El señor Desmenalco dijo lo mismo, el presidente de la Cámara de Comercio dijo lo mismo, pero este servidor de ustedes, José Velázquez Pereira, le dice, doctor, muy bien por tenernos en cuenta a la ciudadanía porque Rafael Horacio y los otros directores de tránsito que habían en Bucaramanga tomaban una medida y tenían que cumplirla si afectara y que afectara. Y usted por lo menos propone y escucha a la gente y para que mire, diga o no la conveniencia. Nosotros como defensor de los motociclistas y líder de la Aveduría Ciudadana Poder Motero le dijimos ponga los paleteros, ponga a los estudiantes de último año de achillerato que tienen que alfabetizar para que los formen como paleteros o como reguladores viales en la autopista y mejore la movilidad. Ponga contraflujo en horas pico en la autopista. Por ejemplo, en la mañana que llegan todos los vehículos y se congestiona la autopista viniendo, ponga un carril de aquí para allá, póngalo. Viniendo también y deje, habilite uno solo para que sea hacia Florida Blanca. Y al contrario, en las horas pico cuando sean las horas de salida de Bucaramanga hacia los municipios. Y además que abriera la carrera 15 y otras soluciones. ¿Qué dijo el director de tránsito sobre este particular? El director de tránsito de Bucaramanga, Miller Sala, reconoció que el planteamiento no tuvo un buen recibo entre la dirigencia gremial que considera inapropiada o inconveniente esta restricción vehicular los sábados. Estuvieron todos los representantes de los centros comerciales. La gran mayoría se oponen a ese tipo de acción. Ellos prefieren que busquemos otras soluciones. Dentro de esas está la posibilidad de implementar carriles reversibles o mirar otras opciones que no afecten tanto el comercio que está muy bajo en venta. El funcionario reiteró que la medida está orientada a mitigar el caos y la congestión vehicular de los sábados con la aplicación en horas pico, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Sí, estaba previsto que fuera los sábados de 6 y media a 8 y media de la mañana, posteriormente de 11 y media a 1 y media y en la tarde de 5 y media a 7 y media de la noche. Esto nos permitiría disminuir el flujo vehicular, sobre todo en las horas puntas, y poder achatar la curva de la demanda para que se distribuyera en todo el día. Finalmente, Salas confirmó que la iniciativa no se ha descartado completamente y que la llevará a otros escenarios para su análisis y discusión entre sectores comunitarios y ciudadanos. Bien, bien por el director de tránsito, Miler Salas, que escucha a los ciudadanos y que no puso ningún tipo de inconveniente cuando el defensor de los motociclistas es el único que le propuso verdaderas soluciones. Qué triste que la señora de los centros comerciales ni siquiera, por ejemplo, ¿usted sabía que en el cacique usted puede, el taxi puede entrar al centro comercial de cacique 5 minutos y recoger la carrera ahí dentro del centro comercial? No, ¿cierto? Yo no lo sabía. La señora dice que tenía como solución y que no. No, que póngame a gente, póngame a gente. Así no son las cosas. Qué mal. Bueno, cuando usted quiera comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito debe ir al grupo a manejar o llamar a manejar. ¿Por qué? Porque es que están vendiendo seguros chiviados y usted no puede exponerse a que presentando usted el seguro de la moto chiviado lo capturen. Entonces, mejor llame a manejar para que en el grupo a manejar usted consiga el SOAD original a las 24 horas, 683-2500. Llame, así vive en Piedecuesta, en Girón y en Lebrija, que en cualquiera de las sedes se los venden. Grupo a manejar también le tiene a usted la Escuela de Automovilismo Autoclass, 683-2500. Llame para que pregunte cómo puede adquirir la licencia de cuarta categoría, la licencia para manejar vehículos de servicio público, para manejar tractomulas o para manejar buses o tractocamiones. Entonces, grupo a manejar 683-2500. Seguimos en impacto. Grave esta situación que se presentó. Bueno, ¿cómo quedó el pico y placa en Bucaramanga? ¿Al fin cómo va a quedar? ¿Qué días? ¿Cómo quedó el rotón? Porque hay que estar pendiente, porque usted no va a ver socialización. O sea, a usted no le sacan el comparendo pedagógico. A usted le inmovilizan la moto y le inmovilizan el carro por ingilir el pico y placa. Informa a todos los conductores que el próximo lunes 12 de septiembre rota el pico y placa en la ciudad de Bucaramanga. Día lunes para los vehículos terminados en la placa 9 y 0. Día martes para los vehículos que terminan en 1 y 2. Día miércoles para los vehículos que terminan con la placa 3 y 4. Día jueves, vehículos terminados en la placa 5 y 6. Día viernes, vehículos terminados con la placa 7 y 8. Bueno, este accidente que les voy a mostrar a continuación ocurrió en la carrera 15 con Boulevard Santander. Cuando un taxista se comió el semáforo, se comió el pare, se metió a toda. Y por querer comerse el semáforo a toda, como le ocurre a muchas bestias, entre ellos carros particulares y motociclistas y taxistas, nadie se salva. Porque hay un irrespeto a las normas de tránsito. Ven que el semáforo, una cuadrante, está cambiando de verde a amarillo para cambiar a rojo y aceleran porque quieren comerse el semáforo. Dice que pasarlo en amarillo, pero cuando pasan al otro lado está en rojo. Cuando vengan las cámaras de fotomulta, cristales los japoneses, perdón, los coreanos en los semáforos, ahí a más de uno le va a doler a hacer todas esas embarradas que hacían. No respetan. Mire este accidente grave que ocurrió, un muerto. ¿Cuándo fue ese muerto? La noche del sábado, cuando aquí en el Boulevard Santander con carrera 15, el motociclista fue embestido por un taxi. Aquí vemos cómo su pasajera quedó gravemente herida. Tenía fracturas en las piernas, tenía fuertes golpes en la cabera, en la cabeza y en el cuello. Esta pasajera tuvo que presenciar la muerte de su compañero, quien quedó tendido boca abajo en el piso cuando el taxi lo golpeó. El taxi, el irresponsable y cobarde además, salió huyendo del lugar de los hechos. Y gracias a Dios, los otros taxistas y los motociclistas salieron en persecución de ese delincuente que iba manejando ese taxi, que mató al conductor de la moto y dejó gravemente herida a esta muchacha el sábado en la noche, a las 11 y algo de la noche, en la carrera 15 con Boulevard Santander. Lo que pasó allí y gracias a Dios lo cogieron y le van a meter bastante bola, le metan cárcel a un sinvergüenza de esos. Saludos. Ayer estuve en el Festival Gastronómico en la Avenida La Rosita y espectacular y también la feria artesanal muy hermosa, allá mismo en la Concha Acústica, organizada por la señora Mati. Felicitaciones a todos los organizadores. Y allá dentro de la feria artesanal estaban las señoras que antes eran prostitutas y que a raíz de tanta situación tan difícil una señora que también perteneció a ese gremio de las trabajadoras sexuales, pues dijo, no, esto no es la vida que nos merecemos. Esta no es la vida que se merece una madre que tenga hijos y que esté formando hijos. Nosotros debemos hacer otra cosa, resocialicémonos, vamos a aprender marroquinería, aprender zapatería, aprender bistutería, hacer collares y vendámoslo. Y gracias a Dios el alcalde de Bucaramanga los está apoyando a través de la señora Matilde. Y de verdad, felicitaciones, porque esta señora Luz de Fátima Vaca Castillo es la representante legal de esa cooperativa Luz de Fátima de Bucaramanga, un nuevo comienzo, dice. Si se sueña, si se quiere, así se puede. Marroquinería, bolsos, correas, cosmetiqueras, portacelulares, monederos, todo lo hace en Centrabilitar, en la calle 35668, para que todas las mujeres trabajadoras sexuales que quieran salir de esa vida busquen una mejor alternativa laboral para sus hijos, para el ingreso de su familia. Cuando usted necesite o quiera ir a comer algo delicioso, pues yo voy a comer a carbón y leña, porque es que en cambio en el carbón y leña los almuerzos super ejecutivos a 9 mil 500 pesos o de 12 mil 500 pesos. ¿Usted cuál busca? Hoy fue un delicioso menú que hubo en carbón y leña, muy pero muy delicioso. Yo comí hoy filete, róbalo a la plancha y comí una super sopa deliciosa, super ejecutivo 9 mil 500 pesos. Y también en carbón y leña hay otras delicias. ¿Qué es lo que hay? Que somos cómplices, nosotros, tú y ellos, en este mes del amor y la amistad, celebre con nosotros, invite a su ser querido, al ser que más ama, a la persona que quiere conquistar para que disfruten carbón y leña. Los lunes, hoy es combo por solo 9 mil pesos, una espectacular hamburguesa de la casa y una gaseosa. ¿Cómo la ve? Calle 43, número 26106. Ahí está, ahí la concha acústica. Ahí, pásate al sabor sin azúcar los cocteles en carbón y leña. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte en carbón y leña, por supuesto, también del parque Turbay. Gravemente han rido esos motociclistas, pero también resultaron unos policías bachilleres que iban subiendo por la calle 32, o sea, en el parque de los niños. Se comieron el pare que hay que hacer. O sea, cuando usted sube por la calle 30 y llega a la carrera 24, usted tiene que parar. Los policías auxiliares bachilleres iban en una motocicleta de disco y aceleraron a todas. Mire lo que ocurrió. Este taxi, ahí fue donde quedó, donde lo corrieron, perdón. Pero el taxi venía por allá por el sentido contrario. Y por esa calle donde está el taxi subían los motociclistas. Mire cómo quedó el panorámico. Los policías que venían en esta Discovery 125 de Plata CJB 25E. El taxi, así lo acomodaron. El taxi no es que haya subido por ahí. El taxi venía por la carrera 24. Ahí está la línea blanca de marcada de pared por donde subían los motociclistas. Los motociclistas, el taxi venía por acá, de la avenida Quebrada Seca, hacia donde está el carro robo. Ahí venía el taxi. Los motociclistas le pegaron y le hicieron estrellar contra el posta que está aquí al lado izquierdo. Pero una grave imprudencia que cometieron estos motociclistas y esos auxiliares bachilleres. ¿Qué dice el señor conductor del taxi? Una persona honorable y buena que ahora se va a quedar sin trabajo por culpa de estos auxiliares de policía. Motociclistas que no respetaron la señal de pare, que no respetaron. Y en cambio se jodieron ellos y jodieron también al señor taxi. Yo venía por la carrera 24 cuando los motociclistas omitieron el pare y me golpearon. Y me mandaron contra el poste y eso es lo que me acuerdo. No me acuerdo, además porque quedé... Fue chocado. Sí, quedé sin... no reaccionaba. Bueno, ¿y qué les pasó a los motociclistas? Que eran lesionados. ¿Queron lesionados? Sí, quedaron lesionados. ¿Pero usted se acasó a estrellar contra el poste o qué? Porque vemos que tiene un golpe en la parte derecha. No, este es el lado izquierdo. Ellos me pegaron por el lado derecho y me mandaron contra el poste y por eso es que aquí así quedó el poste ahí marcado. Como usted puede ver, mire. Sí. ¿Qué es lo que usted tiene que decirle a los inclusive taxistas y motociclistas que a veces no respetan la norma de tránsito y todos los conductores? A los motociclistas que hay que estar en la juega porque uno no puede estar a toda hora pendiente de ellos. Muchas gracias. A los motociclistas que les causó ese serio daño a este señor conductor de taxi. Ahora el taxi va mínimo ocho días ahí en los patios. Va audiencia en la fiscalía porque los motociclistas resultaron heridos. Grave. Porque este señor ahora se queda sin generar ingresos una semana. Los motociclistas que se comieron el pared, yo les hago pagar hasta la vida. Porque tienen que pagarme a mí los daños del carro y tienen que pagarme el lucro cesante. O sea, la plata que yo dejo ganar como conductor. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser responsable. Uno cree que es que con la moto le va a ganar a todo el mundo y que si uno acelera le gana. No. Y que tampoco, si uno va manejando una moto o va manejando un vehículo en la calle, uno tiene que estar trucha. O sea, porque algún peatón, otro carro o alguien se va a cometer una embarrada y entonces tiene uno que frenar. Pero vea, estos quizás iban pensando en los huevos del gallo o en los huevos del avión y pasaron derecho, se comieron el pared a toda y vea cómo acabaron el carro. El carro por lo menos, el daño del carro así por encimita yo le calculé en unos seis millones de pesos. O sea, la moto esa no le va a alcanzar para pagar todo el daño porque yo inclusive les haría pagar. Y tiene el abogado, el señor, el taxista tiene abogado, muchas gracias al señor abogado que gentilmente ofreció sus servicios. Ford Plus es donde usted puede ir a comprar los cascos, el chaleco para seguridad para los niños, chaleco, cinturón de seguridad para los niños en la moto. En Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos en la carrera 18 con calle 48. Los cascos certificados por la norma ICONTED, por la norma ISO 9001 y por la resolución 1737 del Ministerio de Tránsito y Transporte de la Ley 1383 también hay que cumplirla con esos cascos certificados. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos a esta hora para el grupo, ahora voy a hablar del grupo La Solución, para los que tienen el vicio de jugar, los que son jugadores empedernidos y que ya eso es un vicio, ir a las maquinitas, ir a los casinos, eso es un vicio, ahora voy a hablar de eso. Bueno, ¿qué dice el general Winial Ruiz Garzón sobre los motociclistas que los jueves, esa pandillita que sale los jueves después de las 10 de la noche a hacer desorden, a comerse los semáforos en rojo, a poner en peligro la vida de otros conductores, la vida de ellos mismos y que le dan patadas a los taxi y a los carros cuando no les desocupan la vía para que ellos hagan los piques y hagan las maniobras peligrosas que hacen? Señor general Winial Ruiz Garzón, estamos cansados los buenos motociclistas de que estos desechables que conducen una moto de manera imprudente sigan haciendo de las suyas y que no haya una acción efectiva, si hay que sacar más policías y ejércitos saquen, pero esos miserables hay que acabarles la moto y acabarlos a bolillos también para que aprendan. Nosotros estamos con la Secretaría de Tránsito Municipal realizando una estrategia para dar o acabar de raíz esta intranquilidad que están generando los motociclistas con los piques, ya hemos hecho unos operativos donde hemos inmovilizado y captado motocicletas con parendos, pero vamos a hacer un trabajo muy fuerte para que estos ciudadanos que salen los jueves, 10 horas de la noche, pues llegaran al punto de judicializar a quienes estén llevando a la torrida y a los ciudadanos. Bueno, seguimos en impacto, bien general, así esperamos que de verdad que cumplan porque si los motociclistas se las mandan muy vivos, pero es que la ley tiene que ser más viva que los ratas. Entonces, estos tipos, cuando viene la policía por un carril, se les salta el separador y se meten por contravía y por los andenes, hay que meterles a una encerrona buena y esposarlos a todos por subvertir el orden, eso se llama ser subversivo, infringir todas las normas, búsquenle todas las cuestiones que tenga la ley. Pero esos motociclistas no pueden hacerle daño a nosotros. ¿Por qué? Porque está bien que ellos salieran bien, normal, respetan el semáforo, respetan los pares, respetan las normas, no hacen nada bien, salgan a divertirse, bacano, como hacen en un club. Pero no salgan a generar desorden, caos y a poner en peligro la vida de otros. Porque cuando ellos salen, salen los policías de tránsito, salen las grúas de tránsito y los agentes de tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el señor que va a recoger a su esposa en la clínica comuneros, en la clínica tal, o el celador que salió de trabajar de turno, o el mesero, o la señora de la cocina, y que sea, va en su motico bien y de pronto lo para la policía. Y por cualquier infracción los policías, para justificar ante su comandante, entonces le montan la moto en la grúa y le hacen el parte. Perjudican esos desgraciados a esos trabajadores o a esos esposos que van a recoger a sus familiares trabajadores, esposas o esposas. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo. Porque por los policías, dale a ellos, a veces los ratas son más vivos y se les vuelan. Entonces los policías, para justificar el operativo y llenar el reporte ante el comandante, fijan a los demás. Entonces no podemos permitir, todos en la cama hay que joder a esos desgraciados, porque aquí no pueden seguir haciendo de las suyas. Y tratándonos a todos como si fueran delincuentes, por culpa de un par de degenerados. Motodías en el norte de Bucaramanga, es donde usted puede encontrar de ahora en adelante, desde el viernes, puede encontrar en el kilómetro 2 de la vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy, diagonal mercantil, usted puede encontrar Motodías, que allá le venden la motocicleta Suzuki nueva. Si usted tiene una moto usada, puede ir a venderla también allá. O si quiere comprar una moto de segunda y en buen estado, puede también comprarla allá. Puede también hacer el cambio de aceite, el soda para la motocicleta o el auto, por cada 6 cambios de aceite o lavado, reclame, perdón, de aceite o lavado, reclame gratis una lavada más encerada. Hay lubricantes, accesorios, lujos, cascos, llantas, todo lo hay en Motodías allá en el norte de Bucaramanga. Seguimos en impacto. Saludo para Luis Fernando Medina en Tona, que está en sintonía, que me dice que pasó un accidente ahorita que se perdió la moto contra un taxi, ese era de Tona, el muchacho que murió. Ah, el muchacho que mató el taxi, el que yo acabé de pasar, que era de Tona. Ay, bendito Dios. ¿Cómo se llamaba Luis Fernando? Hágame el favor. Saludo motero para Doña Noemí Amaya de Zárate, que muy atentos a manejar, Cristiano calle 48, mi soda, que ella compró eso allá, muchas gracias, muy amable. También saludos para el capitán, mi amigo Humberto Jiménez, capitán, un placer saludarlo, dos al pecho y uno arriba, mi hermano. Full con la rumba móvil a su disposición para cualquier empresa que necesite un sonido móvil, un perifoneo, la publicidad en video por ambos costados de camión, ¿no? No es así una vallita ni nadie sonido haciendo huya, nada. Saludos también para la señora Tatiana en Florida Blanca, para el profesor Miguel Reyes de Muay Thai, que está en sintonía en este momento, muchas gracias. Seguimos en impacto. Miremos cómo en la estación de Metrolínea, la isla, la comunidad alertó a unos policías de que en el bus iban atracando y los ratas querían bajarse del bus. El conductor del bus cerró las puertas y los ratas se asustaron y la policía los cogió. El reporte de Dolaymila Ardila. José, aquí estamos viendo claramente unas ratas que estaban montadas en el bus y pues la ciudadanía se metió a detenerlos. El policía se montó al bus y va a bajar los delincuentes porque parece que son varios, pero hay uno que está vestido de blusa negra y bermuda verde. La comunidad se metió a evitar que se robaran las cosas. Terminó de llegar a la tomba a hacer el procedimiento en la estación de la isla, Metrolínea. Vuelven las motos a Margarita. Rumba Playera y más. Te invitan Texas Shop y La Casa del Herraje. Toda la info en Instagram. Arroba Perros Nómadas MGTA. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de fríjol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Llegó la feria más tradicional de todas. La feria ganadera. De 10 al 18 de septiembre en Semfer. Exposición de ganado. Muestra artesanal y gastronómica. Festival de ponis. Y lo nuevo, Agrópolis. Todo lo bueno, pásense, Fer. Te lo digo yo, Don Bacano. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros, los televidentes que siguen con nosotros. Mire cómo... O mejor dicho, le voy a decir. ¿Por qué es que hay tanto atraco? Tanto ratica en moto, con cuchillo, con revólver, con changón. Tanto atracador. Pues porque los policías no controlan. ¿Y por qué los policías no controlan? Porque los puestos de control, miren lo que hacen. Aquí vemos cómo siguen parando motociclistas. Le exigen los documentos. Como ustedes pueden apreciar, En ningún momento se observa que requisen a los pasajeros, ni siquiera sus pertenencias o bolsos y tampoco la motocicleta. Con razón, vemos diariamente tantos atracos y otros delitos que se cometen desde la moto. Este es el pan de cada día en todos los retenes o puestos de control que hacen los miembros de la policía en Bucaramanga. Como ocurre aquí, en la carrera 26, con calle 30, sector del Parque de los Niños. Observen, acabo de parar otra moto con dos mujeres. Veamos si lo requisan, sabiendo que las mujeres, en su gran mayoría, son las que portan las armas para los delincuentes, dado que los policías no las pueden requisar si no existe la presencia de una femenina o mujer policía. Sí, yo no les digo mentiras. Y usted vaya a cualquier puesto de control y hace lo mismo. Está bien, está bien que verifique el antecedente porque hay mucho rata que llega de otras partes a esconderse aquí en Bucaramanga. Pero está muy mal. Señor comandante de policía, bueno, el señor general Ruiz da las órdenes. Pero sabemos que el señor comandante operativo, el coronel Reinaldo Rojas, debe estar más trucha de exigirle, coronel Claude Cardona. Aquí les estoy demostrando que no es mentira lo que José Velázquez dice. ¿Por qué hay tanto atracador en moto? ¿Por qué roban a las niñas, roban celulares con cuchillo, con revólver? Pues porque los pueden llevar tranquilamente, nadie requisa a nadie. Si pararon a los motociclistas, le piden la cédula, cédula. A las niñas también, no le requisan el baúl de la moto, no requisan el bolso, no requisan a la persona, que es lo que lleva. Porque así cogerían mucho ratica, muchísimo. Pero no, aquí no pasa nada, aquí los policías parecen que estuvieran de vacaciones en la playa. Eso está muy mal. O son policías o son qué. Para esa gracia mejor le decimos al alcalde ponga un puesto de control para que solamente se dedique a verificar documentos. Pero así no, grave estamos. Saludos moteros de la Casa de Fercho. Necesitamos meseros para trabajar los fines de semana en la Casa de Fercho. Si usted tiene como profesión mesero, sabe hacer las cosas correctas y perfectamente, sabe atender y don de servicio y capacidad para seguir trabajando como en atención a la gente, presente la hoja de vida, llévela mañana mismo si quiere en hora de oficina a la Casa de Fercho. Repito, reapunten la dirección que les voy a dar, calle 33, 3150 en el barrio de la Aurora, repito, calle 33, 3150, Barrio de la Aurora, la Casa de Fercho. Y si usted necesita un buen técnico de automotriz, yo le recomiendo un mecánico que es mi cuñado, una persona honorable y honesta, que sabe de mecánica de carros. Saludo Alvarado, 317-684-4508. Llámelo, pide la cita, dígale, yo necesito que me sincronice el carro. Yo necesito que me limpie los inyectores. Si es un carro a carburador como el carro de mi amigo Don Floro también, hágale que se lo sincronizan. Que le hacen la reparación de la caja automática también. Que le está sonando la dirección. Que el carro está perdiendo potencia. Hombre, póngalo bien, de pronto es la correa de los tiempos. ¿A qué está pasando? Llévelo allá a Elir Alvarado, 317-684-4508. Saludos. A esta hora para mi amigo Miguel Méndez. Mi amigo Miguel Méndez, que es nuestro gran amigo, que es nuestro compañero. Repito, policías que deben hacer las cosas bien, policías de vigilancia, requisar. Hombre, si los policías de tránsito, además de pedir los papeles, requisan. ¿Por qué los policías de vigilancia no lo hacen? Esos señores no son policías de tránsito, son policías de vigilancia. Están es para eso, carajo. Pero, coronel, hay que apretarlos porque o son policías o que son. Porque, mire, yo conozco muchos amigos que son policías de tránsito. Tolosa, Méndez, Murillo, todos, bueno, todos los amigos. Y son, requisan a la gente, no importa que sean policías de tránsito. Ellos no se dedican solo a pedir los documentos de la moto o del conductor. No, ellos también requisan porque ahí a él se les cuelan muchos ratas también. Entonces, ellos están trucha. Por eso hay que felicitar a esos buenos amigos. También, saludos a mi amigo Luis Fernando Medina de Tona. Luis Fernando Medina me dice que el motociclista que se murió el pasado fin de semana o que mató el taxista irresponsable, que se voló y cuando se voló quedó la placa del carro ahí y lo cogieron más adelante los motociclistas, era un muchacho de Tona que se llamaba Carlos Alberto Liscano Arias. Vas en la tumba y acompañamos a esta hora a las familias, a los toneros que están en dificultades. Yo quiero comunicarme con mi amigo Alberto Espino Ayala, el que fue candidato a la alcaldía de Tona que extrañamente perdió las elecciones. O le robaron las elecciones, algo pasó porque el tipo era el que era ganado, pero yo no entiendo por qué la registraduría no verificó y por qué el señor no es el alcalde de Tona si es que se necesitaba que una persona diferente y no la politiquería ganara en Tona para que las cosas fueran bien. ¿Sí o no, Luis Fernando? ¿Usted qué dice, mi hermana? Bueno, mire esta rata de motos. Esta rata de motos fue capturada por la policía. Esta rata de motos, ¿allá lo tenían en dónde? Ese es el tipo que según las autoridades, ese que atracaba entre Piedecuesta y Girón, robaba motocicletas, ahí lo tienen capturado, en la policía lo tienen esposado como ustedes pueden ver allí. Ese tipo, ya le voy a decir cómo es que se llama porque aquí tengo todo, creo que tengo todo, sí señor. Este tipo se llama John Jairo Salazar Cobos, opera entre Piedecuesta y Girón, lleva las motos para Nuevo Girón, a la ciudad de Nuevo Girón parece que es donde él vive. Allá las desguazan y allá le piden rescate a las víctimas de las motos. Si usted le han robado la moto, ha sido víctima de pronto de extorsión, vaya, lo tienen en la estación de policía de Girona, este sujeto, allá está capturado y usted puede reconocerlo, decir, ese fue el que me robó o escúchele la voz, ese fue el que me llamó para extorsionarme, para pedirme tanto. Se llama John Jairo Salazar Cobos, opera entre Piedecuesta y Girón y lleva las motos por Nuevo Girón, en la ciudad de Nuevo Girón. Seguimos en impacto. Ah, también vamos a saludar a un mecánico de motos que ya está en la sintonía, a mi amigo que el mejor pelu, ¿cómo es el peluquero? Se le queda un pelo. Y el mejor mecánico y conductor de motos siempre tiene un accidente, el taller de motos Jota Jota. Reparación de motos 2 y 4 tiempos, sistemas eléctricos, sepulen faroles, es en la calle 17, carrera 17, 16, 05, carrera 17, calle 16, esquina, servicio a domicilio, mi amigo que es más conocido como Pescuezo, es el técnico de la motocicleta de mi hermano que está en la cinturín que se está recuperando, ¿no?, de una fractura de clavícula y otra fractura que estuvo por ahí. La policía metropolitana, ah, no, perdón, perdón, vamos con otro. Qué triste que en los diseñadores, o sea, mi amigo Ramiro Guás, que todos los días parece un cirilí contra el alcalde, contra los contratistas, contra el interventor del intercambiador Mesón de los Pícaros. ¿Por qué yo digo Mesón de los Pícaros? Porque eso lo diseñaron solamente para favorecer a los contratistas y para seguir pidiendo plata y ganarse el Cebella y Dulce 25% de comisión. ¿Quién se robó esa plata? Ustedes ya saben quién. Lo cierto es que don Ramiro Vázquez, el veedor ciudadano, le pidió al alcalde del Francisco Borges que en los diseños que se estaban haciendo para la construcción del intercambiador del mesón de los Pícaros, hiciera o construyera un puente peatonal que comunicar el parque de los niños atravesando la avenida Quedadar Seca por toda la carrera 25 y otro puente peatonal arriba, por el lado del hospital, más abajo del hospital, perdón, más abajo de la carrera 30, que colocara otro puente peatonal para que también pasaran las personas. Y otro puente peatonal en la carrera 27, allá al lado de Más por Menos, al lado del señor Bucaramanga, otro puente peatonal. Pero no, aquí las vías quedaron imposibles para los peatones y a gatas que se ve uno cuando va a cruzar la vía y que no abran la quebrada seca, porque abran la quebrada seca van a ver muertos, van a ver muchos heridos por accidentes de tránsito. Soy Ramiro Vázquez Giraldo, veedor ciudadano del barrio Lacón y de Bucaramanga. Estoy aquí, aquí el deprimido, extrañado que iban a abrir la vía de acá y ojalá que no la vayan a abrir, porque nosotros, aquí miren las personas que tienen que pasar. Todas las peripecias que tienen que hacer para poder transitar, pasar aquí por la carrera 25, para poder acceder al parque de los niños, a la iglesia, a la clínica comuneros, a la normal y a la vez al colegio Carl Roger y los que vienen para las pachas. Entonces aquí nos van a arreglar la vida todos nosotros, únicamente porque no piensan en el bienestar de los vehículos, sino piensan en el bienestar de los ciudadanos, José. Esto es inconcebible. Yo le pasé una carta al señor alcalde y tengo el respaldo de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Bucaramanga para que a nosotros nos hagan un puente elevado en este sitio. Aquí tienen que primar el derecho fundamental de los ciudadanos a gozar del espacio público y el espacio público son las vías y los andenes. Miren ustedes la calidad de andenes que pusieron donde no cabe ni siquiera una sola persona, no cabe una silla. Y nos dice a nosotros el señor interventor, el señor García Parra, que nos hicieron andenes, pero ¿qué calidad de andenes? Es que no piensan sino en ellos, en llevarse la plata de lo que vale la obra. Yo me siento estafado como persona que pagó la valorización con esta obra del Mesón de los Bucaramanga. Tiene razón don Ramiro, o sea, los abuelos que van a misa y las abuelitas que van a misa del San Francisco ahora van a tener que exponer su vida para ir a misa al Parque de los Niños, allá a la Iglesia de Fátima. O los niños que quieren ir a la Biblioteca Turbay se van a exponer su vida. O los niños que estudian en la Escuela de Club de Leones también, o los que estudian en la Normal, o los que estudian en la NETSA, lo mismo. Por Dios, ¿por qué? Porque la plata que era para construir puentes, no construyeron el puente peatonal para la gente, sino se la robaron. Y eso que hicieron allí es un peligro, porque la vía que baja de la Quebrada Seca y pasa por debajo del puente del Mesón de los Pícaros, y va a salir ahí a la Quebrada Seca con 25 Lavadero Cárdenas, ahí le hicieron dos vías así altas, entonces la gente tiene que hacer una maroma. Yo a veces tengo que pararme en la mañana a ayudar a pasar a la señora a darle la mano, porque no hay ni una escalera y no hay cómo pasar mucho menos un puente peatonal. ¡Qué peligro! Y los niños que estudian ahí, los que van a hacer deporte al parque, los niños, es una miserableza y eso tienen que arreglarlo, porque el alcalde de Bucaramanga ojalá nos construye un puente peatonal muy pronto. Mire, hay personas que se envician con el juego. Yo tengo amigos que han perdido la casa, han perdido el hogar a su esposa, han perdido las cositas que tenían, han perdido a sus hijos porque los hijos le decían, papá no juegue, papá esto, papá que yo, y seguían en lo mismo. Hay mujeres también. Bien, si usted es una de esas personas que es inviciada por el juego en ir al casino, en creer que con una moneda o con un billete, porque usted ganó una vez, a usted, usted va a ganar y se envicia. Pilas, porque usted nunca va a ganar el que gana es el casino. Usted hoy puede que se saque una buena plata, pero mañana ya no gana. Entonces, si usted es vicioso por el juego, hay una solución. ¿Tiene problemas con el juego? ¿Usted necesita ayuda? Grupo La Solución le tiene la respuesta. ¿Qué es el Grupo La Solución? Un grupo que acoge a todas las personas que estén enviciadas por el juego y que quieran salir de esa situación porque son personas que salieron de allí. Tienen reuniones los lunes, jueves y viernes y sábados, de 7 a 8 y 30 de la noche, festivos de 5 a 6 y 30 de la tarde, en la calle 64, 17, en 69, frente al Parque Corona. Apunta este número porque usted no sabe si tiene algún familiar, algún amigo que esté padeciendo de eso y usted quiere ayudarle a que busque una solución para que salga de ese vicio del maldito juego, del maldita puestas. En el barrio La Ceiba, calle 64, número 17, en 69, frente al Parque Corona. Teléfonos, 315, apunta en el teléfono, 315-843-0817 o 322-229-4969. Grupo la solución si usted tiene problemas con el juego, grupo la solución y la respuesta para que usted salga de ese vicio. Seguimos en impacto. Los padres de familia, los estudiantes y los profesores y directivos de la Escuela Normal Superior estaban afectados todavía por la obra del mesón de los Pícaros porque le iban a tumbar unos árboles, iban a tumbar unos salones. Entonces, ellos pusieron una acción de protección, pues, una acción de, no recuerdo, una acción popular para evitar una demanda, para evitar. El juez falló a favor de ellos, pero entonces la alcaldía presentó un recurso para no demorar, dice, que las obras del mesón de los Pícaros, pero los padres de familia y los estudiantes se mantienen en la raya. Mientras la Feria Bonita de Colombia se abre paso al progreso con el intercambiador de los Pícaros, la comunidad educativa del colegio La Normal ve cómo este progreso amenaza su institución académica. Ellos advierten cómo la mega obra pasará por su institución arrasando con zonas ecológicas y aulas de clase. Tenemos este pin que nos dice que hasta aquí llega la carretera. A partir de este pin nos vamos a meter tres metros que se supone la parte peatonal, terminando afectando también otra aula. El proyecto ellos hablan de que afectarían tres aulas. Una vez tomadas estas medidas nos dimos cuenta que son ocho aulas que le van a quitar a la escuela. A pesar de sus preocupaciones, estudiantes y profesores siguen sembrando en su colegio la semilla de la esperanza para que las instituciones gubernamentales desarrollen un progreso vial sin afectar la escuela. Donde se interviniera en este sitio, donde estamos obviamente ubicados en este momento, los chicos no tendrían un lugar de esparcimiento. Igualmente aquí reciben clases externas al aire libre. El dilema se acrecenta con la reconstrucción de la antigua anexa. Estas aulas de clase del Colegio La Normal van a ser demolidas para poder implementar la jornada única. Este proyecto implica a la escuela que modernizar su infraestructura, ya que hace dos años en una inundación colapsaron varias de nuestras aulas que están ofreciendo en este momento alto riesgo y es la oportunidad de tener una infraestructura moderna, una infraestructura también acorde a los resultados de la escuela. Esa situación ya ha sido prevista por la institución. Aquí con la rectoría, los padres de familia y todos los entes, el consejo directivo, se ha tomado un plan de contingencia donde ya se han reubicado los estudiantes en sitios dentro de la misma institución. La comunidad del Colegio La Normal está a la espera de un fallo por parte de un juez que garantice conservar las zonas ambientales de su institución sin que los afecte la mega obra. Bueno, Dios quiera que se dé una pronta solución por el progreso de la ciudad. O sea, es cierto que necesitamos el intercambiador, pero es cierto que no podemos tumbar un árbol más. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no se modifican los diseños? ¿Por qué no se modificaron? ¿Para evitar que precisamente se tumbaran esos arbolitos hasta que nos robaron 1.800 árboles por la obra del intercambiador del Mesón de los Búcaros y la obra del tercer carril? ¿Cuántos nos dieron? Señor, ¿qué me decía? Ah, el consultorio ontológico familia, el doctor Edison León y la doctora Paolita, es donde usted puede ir a que le arreglen los dientecitos, a que le hagan el diseño de sonrisa, que le coloquen los braques, que le aprieten los braques, que le hagan la ortodoncia, la prótesis en porcelana, el blanqueamiento, prótesis removibles. Si a usted ya se le acabó el casé, si está muy abuelito y tiene el casé desgastado, vaya porque le hacen una nueva chapa, como decimos, una prótesis removible, profilaxis, resinas. Carrera 17, calle 51, esquina, al lado de la iglesia de Perpetuo Socorro. Pero primero llame para que pida su cita. 301-368-0123 o 317-472-3923. Doctor Edison León y la doctora Paolita que están en la sintonía en este momento. Dios quiera que se recupere pronto nuestro amigo Edison León. Bueno, la Policía Metropolitana de Bucaramanga está invitando al General Ruiz Garzón y todos los hombres que componen las diferentes especialidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga a que vivamos en paz el Mundial de Fútbol de Salón, a que no hayan rivalidades, no hayan peleas y evitemos accidentes y además evitemos ser víctimas de delito. Pido del Mundial de Fútbol de Salón en paz. Junto a la Policía Nacional. Porque estamos comprometidos con la tranquilidad y el orden. Porque compartimos la pasión y la entrega por el deporte. Porque la alegría y la seguridad ya están garantizadas. Solo falta que ruede el balón. ¡Volta Colombia! ¡Sigo que le pasa! Es tan espectacular pero faltó que el General le hubiera pegado una patada al balón también. Bueno, seguimos en impacto. Motovías en el norte de Bucaramanga no se le olvide. Mire, usted necesita no, perdón, no necesita venir al centro de Bucaramanga si vive en el norte para comprar una llanta para comprar un repuesto para comprar un casco para comprar lo que queda. En Motovías en el norte en el kilómetro 2 de la vía Girón usted encuentra de todo. Lubricantes encerada lavada cambio de aceite repuesto de todo. ¿Quién más encuentra en Motovías, Julián? En Motovías ¡Motovías! Bueno, José un saludo muy especial al señor dueño de Motovías que en el futuro de Cabo se hace presente hoy así a la inauguración al señor Mauricio Díaz con gran fuerte aplauso a su servicio a todo el barrio norte y hasta el pueblo del libre de los carabos. Bueno, aquí nos encontramos por un chileno que viene a visitarnos. El señor se llama Leonardo Castro. Club Renegados le va a regalar un pequeño detalle para que lo guarde como recuerdo para allá cuando llegue a su tierra recuerde que aquí existe un club que se llama Club Renegados. Para dar un fuerte aplauso. ¡Bravo! Vamos a ponerlo a hablar al amigo pero le toca que se acerque porque vaya, Leo. Alcanza el cable para que diga algunas palabritas y aquí me hable Buenas tardes me llamo Leonardo se pueden decir Leo que primera vez estoy aquí ¿Quién está dentro? Bueno, el regreso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estuvimos por la zona de Los Colorados, por el barrio Los Colorados. Estuvimos también en el barrio Café Madrid, en la ciudadera Café Madrid. Estuvimos en Bavaria, pasamos por el Kennedy, pasamos por el Colseguro Norte. Todos estuvimos allí para que toda la gente del norte vaya a Moto Díaz. Allá también estaba nuestro amigo chileno Leonardo Castro, quien hoy debe estar en la ciudad de Cúcuta y está dándole la vuelta a Sudamérica. En Florida Blanca, los pandilleros y los traficantes de droga que los persigue la policía en Bucaramanga, los persigue la policía en Girón, se van a esconder en La Cumbre, se van a esconder en Alzovisur, se van a esconder en González Chaparro y en El Carmen. Pero hasta allá también le llegará la policía. El alcalde de Florida Blanca en Tormantilla dice que ellos, los ratas que se esconden, son los que han causado problemas de tráfico de drogas y asesinatos. El alcalde de Florida Blanca fue enfático en asegurar que pandilleros de Bucaramanga que huyen del cerco de las autoridades son los responsables de la alteración del orden público en esa ciudad. Esto es producto también de que en el norte de Bucaramanga se han venido haciendo operativos muy fuertes, lo cual ha generado que toda la delincuencia se vaya desplegando hacia el área metropolitana. Florida Blanca vivió uno de los fines de semana más sangrientos de este año. Los cuatro homicidios registrados por las autoridades se dieron principalmente en los alrededores del barrio La Cumbre. Los casos de homicidio que hubo fueron incluso entre mismos pandilleros que ajustizaron cuentas entre ellos mismos. Este hecho provocó que el alcalde convocara la reacción del ejército y la policía que desde el fin de semana anterior hacen presencia en el sector. Vamos a ordenar de la mano con el general Ruiz el despliegue de todos los grupos élites, el grupo COBRA, el grupo GOES, el ejército, que se van a tomar el sector de la cumbre. Para mañana fue convocado un consejo de seguridad en Florida Blanca donde se tomarán medidas para reforzar la seguridad. Llegó la feria más tradicional de todas, la feria ganadera. Llegó el 18 de septiembre en Semfer, exposición de ganado, muestra artesanal y gastronómica, festival de ponis y lo nuevo, Agrópolis. Todo lo bueno pasa en Semfer, te lo digo yo, Don Bacano. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, arroba perros nómadas MGTA. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita 1815, For Plus. Cabecera Bucaramanga, Carrera 29, Número 4808, Esquina. Y en Girón, Calle 28, Número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Dos al pecho y uno arriba. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Seguimos en impacto. Dice que inauguración por 10% descuento en M y Mises, Míster y Mises, dice, salón de belleza. ¿En dónde queda eso? En la calle 38-34-69 del barrio El Prado. Cirugía capilar desde 150 mil pesos. Corte de ama y caballero, maquillaje profesional. Bueno, miren los niños de Girón y los estudiantes, los jóvenes y los abuelitos están protestando porque cómo es posible que parece que se hubiera quedado calvo el alcalde de Girón. Es por tanto pensar qué iba a hacer. O está loco que no saben qué va a gastar la plata. O es que al alcalde le importa cinco los niños, le importa cinco la recreación y que los muchachos más bien no se recreen, sino que sigan consumiendo droga. Y que los abuelos sigan tullidos. ¿O qué? Alcalde, está loco. Se despeinó el alcalde pensando en construir una vía en vez de dejar y dañar una cancha de fútbol como la del primero de mayo. Alcalde, no más engaños, queremos transparencia. Alcalde, no más engaños, queremos transparencia. Alcalde, no más engaños, queremos transparencia. Alcalde, por favor, deje de mentirle a la gente, sea más transparente. Usted en la última reunión que tuvo con nosotros el 11 de agosto quedó de que se iba a reunir con la comunidad y con nosotros para socializarnos el proyecto y mostrarnos cómo iba a quedar. Pero esta es la hora y usted mandó a tumbar la cancha el primero de mayo. Este escenario que lleva 50 años y el cual a usted no le importó. Por hacer una carretera sin importar a todos estos niños, toda esta es la juventud. Toda esta es la juventud y personas de la tercera edad que practicamos deporte acá. Entonces exigimos transparencia y exigimos su presencia. Porque nosotros estamos... ¡Exigimos! 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 A la gente. Porque una gente no va a salir a jugar en la carretera, los niños no. Interesa más la juventud. Alcalde, ¿qué está pasando? Está loco, alcalde. Haga las cosas bien. Que no lo recuerden como más loco que el loco Quintero, que se hizo muchas cosas y que tenía en cuenta la comunidad. Pero que usted decía, alcalde, qué tristeza como va. Va muy mal. Bueno, lo que pasa es que el alcalde le paga a un noticiero de televisión para que hable bonito de él. Entonces, le pasa lo mismo que Lucho Borges. Pagaba millonarias sumas a Caracol, a RCN, a CMI, a Caracol Radio, a Caracol, a RCN Radio. A Altro, a todo mundo. Pero como loco, botando plata y que se hace las cuentas que le dio por pagar al alcalde de este. Lo mismo como que está haciendo el alcalde de Girón. Está pagándole bastante a un canal de televisión y un noticiero para que le haga muy bonito al alcalde. Tan bonito que es el alcalde. Es hijo de madre de Calvito y todo, ¿no? Bueno, cuando usted necesite un buen salón de belleza, yo le recomiendo Letelier Peruquería. Detrás de los cinemas de cabecera, asesoría de imágenes, últimas técnicas en color, kit para arreglo de novia, manicure, pedicure, decoración de uñas, extensión de uñas y de cabello. Si usted necesita, por lo menos a mí, me ayudaron a eliminar las entradas de la calva. Buenísimo, porque a él le hacen cirugía capilar sin bisturí. Le aplican un tónico, un champú, en fin. A ese es un experto. Vaya a la carrera 354896. Teléfono, el anterior. 643-7525. 643-7525 para que se pare su cita en Letelier Peruquería. Los televidentes y las personas que transitan por el Viaducto de la Flora, el viernes y sábado, vieron que un vehículo, perdón, una máquina, de las que estaban haciendo las obras en la intervención del tercer carril, ahí en el Viaducto de la Flora, García Cadena, digo. Allí rompieron un tubo de agua y qué desperdicio, mire usted. Mire esa presión del agua. Y adivina esa agua, ¿quién la paga? Ellos no la pagan. La pagamos somos nosotros. Lo que ocurrió en plena entrada del Viaducto García Cadena, en donde una máquina tumbó o rompió ese tubo y esa agua a presión salía a borbotones, se alcanzó a inundar parte de la autopista. Los vehículos tuvieron que hacer maniobras, mejor dicho, motos, carros, que a esa hora de la noche transitaban por allí. Les tocó mandarlos a lavar al otro día porque quedaron totalmente mugrientos, dado el barro y el agua, pero a chorros, a raudales, que corría por allí, por la autopista, por el Viaducto García Cadena. Tenemos lo de los niños venezolanos. Sí, ahí no está numerado en la continuidad, pero sí está. ¿Creo que así está? ¿Niños venezolanos? Bueno, miremos porque es que los niños venezolanos ya no quieren seguir estudiando en Venezuela. Quieren estudiar en Colombia, en Cuba, les han dado una gran oportunidad. Pero si alcanzamos a pasarla, no. ¿Sí? Bueno, pasémosla entonces. ¿Por qué dicen que quieren estudiar en Colombia y no en Venezuela? Porque es que con Venezuela les quieren dar unas cátedras que a ellos no les sirven para ingresar a la universidad. El público en Venezuela hizo que padres de niños colombianos que reciben en Venezuela busquen cubos en instituciones de la ciudad de Cúcuta. En Venezuela está el pésimo del estudio. Lo que mi bebé quiere estudiar, eso lo que van a dar ahorita en Venezuela es pura politiquería, la historia de Mauro, la historia de Chávez, eso no sirve para la entrada a una universidad, no sirve. Entonces, por eso vengo acá a Colombia a ver, en nombre de Dios, si me reciben a mi bebé. Nosotros estamos aquí para atender a nuestros niños, para garantizarles el derecho fundamental a la educación. Por supuesto que no podemos recibir los niños al año para el que ellos aprobaron. Nosotros hacemos una evaluación y lo ubicamos en el grado que corresponde. Desde que el pasado 7 de septiembre se terminara el transporte para más de 2.000 niños colombianos provenientes de Venezuela, el día de hoy se retomó esta ayuda luego de una reunión entre las autoridades colombianas y venezolanas. Queremos tener una mejor calidad de vida y queremos seguir estudiando y vamos a esforzarnos todos los días por hacer las cosas mejores y que esto no sea, como quien dice, un obstáculo para que nosotros, para que nos impida venir a estudiar. Padres de estos niños agradecen el apoyo de la institución Misa del Pastrana Borrero, que ha recibido en los recorridos del año más de 300 niños. Bueno, eso dicen y por eso prefieren estudiar en Colombia que la calidad educativa es mejor. Señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros. Julián Pacheco y José Velázquez Pereira, les decimos feliz noche, muchas bendiciones. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista.